La copresentadora de Primer Impacto, Univision, estuvo este jueves como invitada en el podcast de Rodner Figueroa, Cara a cara con Rodner, donde habló a corazón abierto sobre su historia de vida y lo difícil que fue para ella tener que separarse de su madre cuando apenas tenía siete años. Mi mamá fue mamá soltera joven. Mi papá falleció el día antes de que yo naciera. Ellos ya no estaban en una relación, habían tenido una pelea, algo, pero habían quedado en que él iba a ir al hospital a reconocerme, a firmar el certificado, a conocerme y como yo estaba programada para el 16 ya habían tenido la conversación. Y llega el 16 y mi papá no se aparece. Mi mamá obviamente se queda sorprendida. Nadie tenía el corazón de decirle que él se había accidentado en un accidente de carro y que había fallecido ocho horas antes de mi nacimiento. Fue a la semana que mi abuelo le dijo, Enrique falleció, por eso es que no fue al hospital, no es porque no quiso ir. Un joven de 26 años. Entonces mi mamá se convierte en madre soltera a los 22 años. Yo me crié con mis abuelos en el hogar tradicional de clase media de Perú donde están los abuelos presentes. Mi mamá estaba ahí, mi tía también vivía con nosotros. Era un ambiente muy familiar. Ella toma un viaje, conoce al papá de mi hermana, se enamora y él le dice, Mira, para tu hija, la educación, el futuro, mejor que tú vengas a los Estados Unidos, te establezcas aquí y eventualmente traes a tu hija y ella puede hacer una vida aquí. Él era cubanoamericano, entonces lo conoce, se enamora y viene a los Estados Unidos. Mi mamá cuando yo tenía siete años se muda a los Estados Unidos con la esperanza de que nos íbamos a reunir a los pocos meses y pasaban los meses en una época donde no teníamos teléfono, no teníamos manera de. O sea, ahora tenemos tecnología que nos permite mantener esa cercanía con tus seres queridos, pero en ese entonces no. Me acuerdo que yo una vez a la semana iba a la casa de una vecina porque mi mamá me iba a llamar y esperaba los sábados que mi mamá me llamaba. El día que ella se despidió, yo me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela jugando en la parte trasera con unos baldes de agua. En Perú yo tuve una infancia muy sencilla, pero muy feliz. Me acuerdo que yo sabía que ese día viajaba mi mamá. Y yo como que la ignoré, como que me hice que estaba muy ocupada jugando con mis primas, pero porque yo sabía que no quería que se fuera mi madre. Yo tenía una relación con mi abuela, que era la que prácticamente me estaba criando en Perú, muy apegada. Para mí esa separación yo creo que fue hasta más difícil que la de mi madre porque mi abuela se había convertido en mi mundo. Entonces cuando llegué a Estados Unidos que no tengo la posibilidad de verla. En mi inocencia de niña yo le digo a mi mamá, si yo aparezco en Sábado Gigante mi abuela me puede ver. Sábado Gigante era algo que nosotros veíamos como familia todos los sábados en Lima. Ella manejando un día escucha a Javier Romero anunciando unas audiciones para un segmento infantil de Sábado Gigante. Entonces ella escucha eso en radio y llega a la casa y dice, el martes que viene voy a pedir el día y te voy a llevar a esas audiciones para que salgas en Sábado Gigante. Hice la audición, quedé, me llamaron, no sé, a las pocas semanas e hice un segmento una temporada completa que era el noticiero infantil con Sábado Gigante. Yo cuando hice ese segmento yo ya dije, esto es lo que yo quiero, porque me di cuenta el impacto que tenía de que yo esté en Estados Unidos y que mi abuela. Y ese sábado cuando salió el primer programa todo mi vecindario se reunió en la casa de mi abuelita y ahí me di cuenta el poder de la televisión, de las comunicaciones. Gracias a esta industria tuvo la oportunidad de verme.